California es uno de los estados en donde residen una mayor cantidad de hispanos y a pesar de todos los recursos con los que cuenta, California ha sido uno de los estados más afectados por políticas fallidas en materia de seguridad y economía. Tuve la oportunidad de platicar con Abel Maldonado, él fue vicegobernador bajo el gobierno del gobernador Arnold Schwarzenegger sobre lo que está aquejando en estos momentos al llamado Golden State. Señor Maldonado, mucha gente se pregunta qué le ha pasado al estado de California. En estos últimos años hemos visto que a pesar de que es un gran estado con grandes recursos, desafortunadamente la gente se está yendo del estado de California. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le ha ocurrido a este gran estado? Yo no sé en California. California es mi estado. California, como lo dice usted, tiene todo. Todo. Clima, Hollywood, el mar, agricultura. La política tiene absolutamente todo. Pero un gobierno que no entiende al pueblo, sinceramente. Un gobierno que gasta más de lo que recibe. La política obviamente se ha cambiado hasta la izquierda en California. El pueblo ha votado por esa política. Y lo que digo yo, ¿cuándo se va a cansar el pueblo? Porque en este momento tenemos gente viviendo por las calles. Inmigración, obviamente, en la frontera es un problema para California porque es un estado fronterista, igual que Texas, igual que Arizona. Es que mucho ha pasado. Obviamente, yo sirví como vicegobernador con el gobernador Arnold Schwarzenegger. Y después de que salimos del gobierno nosotros, entró Jerry Brown. Más o menos hizo un trabajo bien, pero ahora el déficit es enorme. Compañías están yendo. Elon Musk, uno de los hombres más innovadores de este mundo en este momento, se fue de California. Es que me duele hablar de tristeza de mi estado porque es mi estado, pero es la verdad lo que está pasando. Tenemos que cambiarlo. Así es. Usted es un claro ejemplo de que se puede lograr el sueño americano. Usted es de origen mexicano. Es, digamos, de alguna manera de origen inmigrante. Hay mucha gente de bien aquí en los Estados Unidos que ha venido de la manera correcta, que ha ayudado a la economía. Incluso en California, que tiene tantos trabajadores agrícolas, por ejemplo. ¿Cómo se puede balancear esa inmigración ilegal y al mismo tiempo contener la avalancha de inmigración indocumentada que está afectando tanto a los Estados Unidos y principalmente a los estados fronterizos? Obviamente la inmigración no es un tema estatal, es un tema federal. Claro. Pero es muy importante. Yo he tratado por muchos años de tener un sistema temporal para que nuestra comunidad mexicana, California, nuestra comunidad latina, sudamericana, de Sudamérica, que vengan con un permiso a trabajar. Y después de que trabajen varios años con ese permiso, que puedan aplicar para una tarjeta verde. Mi papá llegó el 65 como bracero. En ese tiempo era un programa temporal. Vino, como decía mi abuela, a dejar el pellejo en los Estados Unidos a trabajar. Y la ilusión era de regresarse a México. Pero ahora este país es su país, mi papá es ciudadano. Yo nací en California y llegué a ser vicegobernador de California. Es increíble. Es una historia bonita. Pero es una historia que a cierto punto se está acabando porque ya esa oportunidad no lo hay. Y tenemos que cambiar el gobierno. Poco por poquito lo vamos a hacer. En este momento estamos batallando. ¿Por qué usted cree que los republicanos representan mejor los valores de nosotros los hispanos? Yo creo que diario han representado los valores mexicanos más, pero nunca hemos tenido voceros que salgan a explicarle al pueblo quiénes somos. Diario dejemos que el otro partido saque nuestro mensaje y no es un mensaje que nos queda con nosotros. Porque nosotros los latinos, trabajadores de hogar, de respeto, con las herencias mexicanas, herencias latinas, somos nosotros. La familia es lo más importante. Pero hemos dejado de desviar del camino porque el otro partido sale y dice, ese partido no hace nada, pero no es la verdad. Tenemos que salir adelante. Finalmente, y hablando precisamente de la familia, que es algo tan importante para nosotros los hispanos. En California se han aprobado varias leyes que ponen en amenaza los derechos parentales, los derechos de los padres, por ejemplo, a ayudar a sus hijos cuando tienen una crisis de identidad, en donde incluso en algunas partes de California se les provee tratamientos de transición de género sin que los padres se enteren de algo tan grave. ¿Cómo se puede contrarrestar esto? La única manera que se puede arreglar eso es cambiar la legislatura. O sea, republicano o demócrata no le hace, pero gente con valores para la familia, para la familia. Y eso no lo pasa. California es un estado a cierto punto muy liberal. Es un estado con bandera azul. Los republicanos y la bandera roja no ha ganado en muchos años. ¿Y cuándo se va a cambiar eso? Yo lo digo, hace que California pegue fondo. Lo que no ha pegado fondo, tristemente, es que un país que tiene, perdón, un estado que tiene todo, tiene un gobierno que en realidad no hace nada y me duele. Y no me gusta hablar de mi estado así porque tiene todo, pero tiene un gobierno fracasado, sinceramente. Con tanta riqueza y la gente yéndose porque no puede vivir. Exactamente. De tan caro que está. Finalmente, ¿qué cree usted que haría un gobierno conservador o republicano en California en cuestión de economía que tanto nos pega a nosotros los hispanos? Porque muchos de nosotros seguimos teniendo familia en nuestros países, seguimos enviando dinero. El dinero es importante no solamente para vivir nosotros aquí, sino para seguir ayudando a nuestros familiares. Wow, wow. Ese fue un sueño para mí. Un gobierno conservador que entendiera lo de la familia, trabajos, menos inflación, menos crimen, más trabajos. Es algo que yo sueño. Ojalá que algún día en mi vida lo mire, pero California está muy demócrata y me gustaría decir que se fue solo. No, el pueblo votó por eso. Ahora la pregunta es, ¿qué tienen que perder por votar por un conservador? ¿Cuál es lo que tienen que perder? No lo entiendo. Vamos a San Francisco en este momento. Las calles llenas de gente dormida en la calle, orinando, usando el baño en la calle. Lo mismo. Es una tristeza, pero sigue adelante. Invito a gente que venga a ver a mi estado. Porque mucha gente viene y lo ve y dice, wow, qué tristeza. Pero lo ven en un día. Nosotros lo vemos todos los días. Es que se nos pega y es normal. Y no queremos que sea normal. Es el problema que tenemos. Así es. Muchísimas gracias.